¡Vamos, vamos! ¡Pelusa! ¡Lista! ¡Pitusa! ¡Colita de algodón! Vale, a ver. Pelusa, coge el saco. Acércate a la ventanilla y pónselo en la cabeza. ¡A la orden! Pitusa, coge el saco. Acércate a la ventanilla y pónselo en la cabeza. ¡A la orden! Colita de algodón, coge el saco. ¡Métele el dedo en la oreja! ¡A la orden! ¡Gracias!